Pero los hinchas son recontra protagonistas y los argentinos ni hablar. Y hay entrerrianos ahí. Por supuesto que estuvieron alentando la selección argentina en sus presentaciones. Él es Oriondo de Hernández. Exactamente, los pagos de Susana Eiffel. Exactamente. Y ya se está riendo y ahí lo vemos a Beto. Beto, querido, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? Bienvenido ahora a Litoral. Me parece que... Ahí está. Ahí volvió. ¿Dónde estás, Beto? Estás en un cole. ¿Dónde andás? Claro, ¿dónde vas? Bueno, ahora estoy en un tren. Sí, estoy en el tren. Pues ya estoy volviendo. Estoy en Roma. Estoy yéndome para París ahora. Qué mal que la estás pasando, Beto. En serio. Estoy en Roma yéndome para París. Te veo que la estás pasando muy mal. En serio. Volvé a Argentina. A ver si lo podemos recuperar. Claro, está en movimiento. Está en movimiento. Vio el partido con Australia. Así es. Y el otro también. Y el otro también. Bien. Ahí está. A ver, Beto. Qué pena. Pasa que va en movimiento. Sí, 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 porque está acá. Estamos en movimiento. Qué lástima. Bueno, son muchos los enterrianos que están presentes en este Mundial. Ni hablar los argentinos. Ahí está. Ahí volvió, Beto. Ahí volví. Hablanos de lo que viviste en Catar. Dale. Uy, lo que viviste en Catar. La verdad que uno va con una idea que piensa que... Qué lástima, ¿no? Que se nos corta. Sí, sí, sí. Una pena. Si no, no sé cuánto le quedará a Beto de viaje. Si no, me parece que va a ser mejor que descienda del tren y ahí lo llamamos. Ah, al parado. Sí, sí, sí. Porque el movimiento va a ser muy difícil. Bueno. Lo vamos a contactar en un rato nada más. Desde la Torre Eiffel. Capaz de agarrarle un poco de ese... Ay, qué lindo. Beto, ¿cuánto te queda de viaje? Porque se corta cada rato. ¿Cuánto le queda para después retomar la comunicación? Sí, sí. Más adelante, más adelante. Ahí está. Bueno, Beto, le mandamos el saludo. Lo dejamos viajar tranquilo. Yo te digo, igual con lo que dijo Beto, yo creo que ya está la nota. Dijo, no, estoy viajando de Roma a París. Y ya está el título de la nota. Un enterreano que disfruta de... Y ya está. Hermoso, hermoso. Sí, bueno. Miren eso. Ahí está. Claro, porque tenemos videos de Beto de la cancha. Con el himno y la armónica. Qué lindo. Atención. ¿Vieron los pinitos cuando llegaron hoy temprano? ¿Qué pinos? Sí. Sí, ya lo mostramos. Vamos colocando los pinos. Seis y media llegaron los cuatro. El público se renueva. Hay gente que se levanta con nosotros. No, no, pero igual está bueno. Está bueno mostrarlo. El público se renueva, es verdad. Que se renueva. Hay gente que solamente se levanta con nosotros y hay gente que solamente se levanta con ustedes. Y apaga las nueve. ¡No! ¿Por qué apaga las nueve? Mala, Vangelina. Mala. Es memoriosa. Memoriosa. Digo que nos apaga nosotros. Memoriosa que no es lo mismo que rencor. Y rencorosa. No, no, no. Todo lo que te tiró, te tiró todo lo... ¿Qué cosa? ¿A Elena le tiraste uno a la bruja? ¿A Elena? Ah, no. Ah, Elena, hoy. ¿Va a decir las características de Susana Eiffel? No, no, ni idea. No, ni idea. Está llegando gente. Está llegando gente de Echagüe, C11 de Fusal, está Laura Beiber. No, claro, pasa que nos ven... Esto parece que es un chiste, que no es un programa de televisión, pero... Pero no, estamos con la ventana abierta. Extraña que vos sabés que vos hiciste TDS, ciclos exitosos de este canal, junto a Susana... Mirá cómo te mira, Susana Eiffel. Yo digo que sí, capaz que sí, capaz que no, no sé. Capaz que no, capaz que sí, capaz que no. Pero me gusta que pase eso. Habría que ver que el contrato ahora, porque ella es abogada. ¡Ah! Es abogada y es cara. La doctora. Es otro tipo de inteligencia. Es abogada, empresario. O sea, te fue mucho mejor de que te fuiste. No. Básicamente. Estudió. Hay una foto para que la gente entienda, porque no todos nos vieron, Susana. No todos vieron ese éxito. El público se renueva. Hay una foto dando vuelta de los tres. Si vos la permitís, la pongo a mostrar. Independe, no sé. Ya el control la tiene. ¡Ay, por favor! Pero ¿cuántas cuentas? No, no, no está al aire, no está al aire, no está al aire. No, porque qué necesidad. No, pero mirá lo que íbamos. Tenía, mirá, hasta grano de adolescencia. No está al aire, chicos. Está al aire, está al aire. Pónela, ahí está al aire. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ponela, ponela, ponela. Sí, 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 sí. ¡Ponela! Ahí está. No. ¡No! Por favor. ¿Cuántas fotos? ¡Ay, me encanta esa foto! No, es tremendo. Pero no, es tremendo. ¿Qué les pasa? Y éramos muy jóvenes. Éramos tan pobres. Qué elegancia. Sin barba, yo sin barba. Ya, recién empezamos. Chicos, qué divinos. Sí, estábamos dando los primeros pasos en adelante. Chicos, qué divinos. ¿Cómo qué divinos? Estamos divinos ahora también. Sí, obvio, obvio. Pero me encanta esa foto. No, no, pero la verdad que... ¿Sabés lo que me gusta de esa foto? Sí. La prolijidad que tiene. Están los tres muy prolijos. Viste, ahora ya es un poquito, ha cambiado todo también, ¿no? Los tres. Pasaron como 40 años. Ya el saco no va más, la corbata no va más. Fíjate que ese te queda muy bien el rubio, pero también te queda muy bien este tono. No, no, el rubio. No, bueno, ese es mi tono natural, ¿eh? El rubio, ¿no? Ese es mi color original. Laura. A mí la barba, sin barba me veo raro. Ese corte lo hizo un rebajadito. Después recreamos la foto. Dale, dale. Yo creo que eso es que hay que recrear la foto. Andrés, la verdad que no sé. Qué lindo. No, no me gusta más como estoy ahora. Bueno, recién empezábamos, ¿no? Y bueno, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? No hay que renegar. Tengo a aumentar edades, pero no sé. Mirá que se me ve hasta el acné de adolescente que tengo ahí. Y sí, teníamos granos, sí. ¿Teníamos granos? Claro, teníamos 20 años. Tenían 20 años. 44 tengo ahora, imagínate. ¿Web? Va. Qué lindo. Eso habla de que hace mucho que estamos en esto. Laura, ¿estabas operada ahí o no? No, pero no. Bueno, hacemos la pausa, ya venimos. No, no, no. Basta. 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 InfoCiudad. Avenida Ejército y el Paracao. La obra integral.